Ya me cansé de feria de correr, ahora quiero cantar, rico, rico Quiero un chazo para bailar, alo, alo, que es mi divertido a cantar, alo, alo A todos los latinos de mi cuarzo, alo, 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 alo Alo, 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 alo Es como un mundo, un día se lo tengo, alo, 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 ya me cansé de feria de correr, quiero cantar, alo, 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 alo Alo, 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 alo Alo, 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 alo Alo, 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 alo